Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués, bienvenidos a mi espacio de salud. Es importante que procuremos evitar los detergentes y los productos químicos en la limpieza del hogar por dos razones principalmente. Una, para no contaminarnos nosotros ni contaminar el medio ambiente y dos, para evitar dentro de lo posible los residuos en forma de plástico. Por eso, en este cortito vídeo de hoy vamos a dar tres tips para utilizar bicarbonato en diferentes situaciones. La primera, para neutralizar los malos sobreros del refrigerador simplemente tenemos que poner tres o cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio en un bol. Nos durará aproximadamente dos meses y simplemente lo tenemos que dejar en el interior de la nevera, en la parte trasera y ya está. Nos despreocupamos y a los dos meses volvemos a cambiarlo. Para eliminar los malos olores que a veces las bacterias que se acumulan en las esponjas, en los trapos para limpiar las encimeras, en los estropajos, simplemente ponemos tres cucharadas o cuatro, en función de la cantidad de bicarbonato de sodio en el bol, donde vayáis a poner todo esto, le añadís un litro de agua y lo dejáis reposar toda la noche. Al día siguiente simplemente aclaráis y observaréis que el olor que pueda desprenderse de los estropajos y de los trapos para limpiar la cocina ha desaparecido. Evidentemente, de vez en cuando también hay que cambiarlos y si podemos utilizarlos más sostenibles, pues mucho mejor. Y tercero, para eliminar y neutralizar los malos olores en zapatos y zapatillas deportivas. Los que tenéis, las personas que tenéis adolescentes en casa, sabéis muy bien de qué os hablo. Muy fácil, cogeis la zapatilla o los zapatos por la noche, imaginaros que esto es un zapato, ¿no? Espolvoreáis el interior con bicarbonato, dejáis actuar a lo largo de la noche y al día siguiente podéis poner los restos, sacudir la zapatilla y poner los restos en el cubo de la basura. También os ayudará a neutralizar el olor que genera la basura, sobre todo según qué tipo de alimentación sigáis. Pues ya está, tres tips súper fáciles para evitar residuos y para no contaminarnos a nosotros ni al medio ambiente. Hasta el próximo vídeo.